Hola, soy Dante. En esta ocasión nos encontramos con el abogado Gerardo Chacón, quien nos viene acompañando de la zona oriente del Estado de México y quien es miembro del Frente Amplio contra el Tarifazo. Él nos va a explicar sobre las irregularidades que ha detectado en el aumento de la tarifa de transporte público, así como el proceso de amparo que lleva frente al juez federal. Soy abogado en derecho administrativo. Las tarifas en el Estado de México están completamente alteradas. Han sido acomodadas a confort de la autoridad para subir la tarifa al doble. En realidad la tarifa, si se calculara adecuadamente, costaría 6 pesos, no por 5 kilómetros como pretende la autoridad, sino por un total de 22.5 kilómetros. Es completamente ilegal. No tiene justificación. No se justifica ni el cobro de 25 centavos por kilómetro adicional, ni el redondeo de 25 centavos el Secretario de Movilidad del Estado de México. El tarifazo, además de tener efectos en el Estado de México, tiene efectos en la Ciudad de México, porque muchas de las rutas de colectivos atraviesan el territorio del Distrito Federal y aún así cobran la tarifa del Estado de México. Ni la Secretaría de Movilidad del Estado de México tomó en cuenta ese aspecto. Y la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México no interviene y permite que se le cobre a la población del Distrito Federal la ilegal tarifa del Estado de México. Otra cosa que está alterado y truqueado en el estudio del ejército tarifario son algunas cifras y algunas de sus fórmulas. Por mostrarles un ejemplo, para calcular la capacidad de pasajeros por día es una multiplicación. Si uno aplica la fórmula que está mostrada en su propio documento, la cifra sería de 1.200, no de 600 pasajeros por día, que es lo que señala este documento. Luego entonces, el porcentaje de ocupación es del 34%. De ser así, que este documento está justificando una ineficiencia de los empresarios transportistas, pero a nivel estatal. Es decir, nos están cobrando una tercera parte más del costo real de su gasto en combustibles. Por otro lado, tenemos cómo están inflados los salarios de los operadores. Según el estudio tarifario, en el que está basado el aumento al costo de tarifa del transporte público, los operadores ganan más de 22.000 pesos al día, incluyendo prestaciones al guinaldo, cuando sabemos que en la vida real una limitada cantidad de operadores son los que tienen salario y prestaciones. Luego entonces, estas cifras están completamente infladas. Por otro lado, consideran jornadas de 12 horas, que sin embargo, según la normativa federal, la jornada laboral máxima es de 8 horas. Hasta el 2019, menos del 10% de las unidades cuentan con la tecnología y menos del 35% han sido renovadas. Luego entonces, los compromisos del 2017, con los cuales ya debemos haber tenido pagado las unidades nuevas, no han sido cumplidos. A la fecha, según el informe de Alfredo del Mazo, menos del 10% de las unidades cuentan con el equidad de seguridad y menos del 35% de las unidades son renovadas. En este caso, en el ajuste tarifario del 2020, tenemos las mismas promesas y seguramente tampoco serán cumplidas. Es importante seguir participando, seguir uniéndose a las movilizaciones de nuevo al tarifazo de UMEX para buscar y dignificar la calidad del transporte público en todo el Estado de México. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.